Muy buenas a todos chicos, soy John Enrique Vudo y os traigo un nuevo vídeo Y pues bueno, en este nuevo vídeo, pues bueno, vamos a hablar unas cuantas cositas, ¿vale? Pero antes que nada, agradecer a Ignacio, de acuerdo, por su donación en Paypal, ¿de acuerdo? Te he enviado un correo también, además, como agradecimiento Con lo cual, pues bueno, que sepas que ya me he dado cuenta de la donación No sé cuándo fue, la verdad, pero bueno, también me di cuenta en que, bueno Saltaron, bueno, unas alarmas raras en Paypal, yo no sé por qué Pero bueno, se supone que si tú creas el botón de donación en Paypal Es que estás recibiendo donaciones, no estás vendiendo droga O sea, what the fuck Pero bueno, escúchame, de momento se está arreglando todo satisfactoriamente, ¿vale? Y pues bueno, también como os comenté, en Paypal va muchísimo mejor No se quedan todo el dinero prácticamente, ¿vale? Sí que es cierto que se quedan algo, pero lo que se quedan es mínimo O sea, imaginaos, de la donación que yo he recibido en Youtube, se quedan la mitad O sea, es bastante grande lo que se quedan, ¿vale? Y pues bueno, ya pasamos a otra cosa Y pues bueno, chicos, ¿qué os quiero contar? Bueno, os quiero contar, pues bueno, unas cuantas cosillas Que bueno, me he estado dando cuenta Quería hacer ya un vídeo, pero quería esperar un tiempecito Va a terminar de ver cosillas y tal, ¿no? Y bueno, por fin os voy a traer un vídeo que yo quería hacer Sobre el Discord de Digimon Masters, ¿vale? El Discord oficial, ¿vale? No nuestro Discord, ¿vale? Ya sabéis que nuestro Discord podemos hablar sin tapujos de lo que sea No hay ninguna palabra prohibida Si queremos decir perra, guarra, todo que sea, ¿vale? Se puede escribir, ¿vale? En cambio, pues bueno, en el de DMO, pues bueno, si escribes en castellano Creo que no vas a encontrar ninguna palabra censurada, me parece Pero si escribes en inglés, joder, o sea, para escribir en inglés Me cago en Satanás, tío Si es que tienes que escribir, yo que sé, acortado Yo que sé, con señas Es que no tengo ni idea, macho O sea, cada vez que yo intento escribir en inglés con alguien Joder, o sea, desaparece el mensaje, macho, tío Pero bueno No está mal el Discord, ¿vale? Sí que es verdad que los GMS responden bastante bien Incluso yo tengo también el Discord del GMS en privado Así que bueno, cuando haya alguna cosilla y tal Se lo comento siempre por privado Más que otra cosa ¿Vale? Y bueno En resumen, vamos a ir bastante claritos Con el Discord de DMO Y pues bueno Aquí hay una pequeña cosilla a destacar ¿Vale? A aclarar ¿Vale? Y es que Un gran consejo que os voy a dar es No dialoguéis No discutáis con nadie En el Discord de DMO No discutáis con nadie Y os digo por qué Porque aquí es donde vienen La gran parte de la comunidad tóxica A hacerse notarse todavía más O sea, a llamar más la atención En plan, mírame Aquí estoy Estoy aquí 24-7 Voy a hacer de helper a todo el mundo Y cuando vea a uno de los que yo hateo Le voy a ir al cuello Y cada mierda que suba Cada mierda que postee Se la voy a cuestionar Que subes una imagen de bot Me cago en tu puta vida, tío Esto no prueba nada Deja a la gente jugar en paz No son pruebas suficientes Para acusarlo de bot Bueno, mariconadas como estas Así Así A ver, escúchame Aquí todos sabemos quién es bot Y quién no es bot ¿Vale? Quien es de su server Sabe las personas que botean Y las que no Podemos entrar en Bueno, si tú ves a una persona Con un Omega Mon X Yo que sé Farmeando sales Hombre, pues a lo mejor Es un poquitín incuestionable Decir si es bot o no ¿Vale? Hombre, porque Yo me imagino que una persona Con alto nivel Hombre Pues es un poquito estúpido Ponerse a botear ¿Vale? Yo soy consciente De que hay muchísima gente Que ha utilizado bot Hasta ponerse top ¿Vale? Hasta que consigue sus Digimon Tochos Y todas estas historias Y luego ahí Desinstala el bot Y luego dice aquí Que juega limpio ¿Vale? Y me parece Y me parece Ok ¿Vale? Pero Claro Luego también Si hay algunos casos Donde hay cuentas Que hasta botean Con 100.000 en Newmon Y eso está demostrado ¿Vale? Yo de hecho Hasta tengo vídeos De gente botera Con Digimon Triple S6 Plus Boteando Dungeons ¿Vale? Con lo cual Escúchame Aquí cada uno En su server Sabe quién es un botero Y quién no ¿Vale? Yo no me voy a meter Si una persona En Lucemon En Barbamon O en no sé dónde Esa persona Botea o no ¿Vale? Sobre todo Tienen una cuenta alta ¿Vale? Por lo tanto Yo ahí sí que no me meto Yo me callo Porque no he juegado En su server Como no juego en su server No lo conozco nada No voy a decir Si es botero O no es botero Pero si los de tu server Te relacionan Por botero Hombre Pues creo que algo De razón tienen ¿Vale? No todo es hate aquí Ni envidias Ni gilipolleces Varias Como siempre dicen No es que es la mala envidia No es que es la mala envidia Claro La mala envidia ¿No? Siempre Siempre La excusa típica es eso Es que tienen envidia Es que me tienen envidia Joder Pues yo veo gente La hostia de mil veces más fuerte Que toda esta gente Que dice Oh es que es la envidia Que dan cien mil patadas Por lo tanto Creo que envidia tampoco es ¿Vale? Pero bueno Dejemos eso de banda ¿Vale? Como os comentaba Aquí en Discord No merece la pena Que discutéis de nada Mira yo hoy mismo He respondido A un par de cositas ¿No? Porque ya que me han mencionado Pues Les he respondido ¿No? Aquí ya sabéis A los típicos De Bueno Del servidor del poncho ¿Vale? Para que nos hagamos Un poquitín A la idea de quien es ¿No? Pues bueno A gente del Servidor de poncho Bueno Dice que no es Que no es seguidor de poncho Ni de ninguno Que por ejemplo Que él dice Que no le gusta mi contenido Porque no le gusta como hablo O paridas de estas variedades Pues muy bien Escúchame Eso es como el que te roba Y te dice No, no Si yo a ti no te he robado Eh Yo Yo no sé Ni Ni que tú tenías esto No, claro ¿Sabes? O sea Es como yo decir Que Que a gente Que sigue A poncho Que yo No les tengo Manía Porque lo siguen Que yo no sabía Ni que lo siguen ¿Vale? O sea O sea Esos son tonterías O sea Tú a mí me puedes vender la moto De que No sigues ni a uno Ni al otro Ni al otro Como si me dices Que sigues incluso al monero O sea Escúchame Lo que cuela Cuela Y lo que no No ¿Vale? Y bueno Aquí Pues por ejemplo El tipo este Decía No Es que Tú estás O sea Ya hablando de mí ¿No? Diciendo que Bueno Que yo Para mí un hater De mi canal Es cualquier persona Que me lleve a la contraria Eso es mentira O sea El que es Digamos Seguidor de este canal Sabe que eso es mentira ¿Vale? Aquí todo el mundo Que sigue mi canal Sabe perfectamente Que todos los haters De este canal Son gente Botera Botera Así de simple Botera Y que abusan De todos Los bugs Y errores Y hacks Del juego Es así de claro Y eso se demostró En el hackeo masivo De Dimos Triple S Plus ¿Vale? Ahí es donde se vio Una mitad De la comunidad Tanto de habla inglesa Como de Es que hasta brasileños Que habían brasileños Que estaban hasta en contra O sea Para que veáis Y bueno Está la parte de comunidad Que juega legal Y que no quiere Que nadie utilice Ni bot ni nada Y luego están Los que se benefician Los que si tu amigo Es botero Ellos se benefician De su bot Y ya sabéis Cómo va la cosa ¿No? Van creciendo Y se ayudan mutuamente ¿Vale? Y luego Pues bueno Incluso también Un santán También ¿Vale? Entonces claro ¿De qué trata la cosa? Aquí luego la gente Pues claro Y bueno Decían esto ¿No? Que bueno Que aquí la peña Que reporta De bot A cualquiera ¿Vale? Y que pues bueno Que Que está mal hecho Que no sé qué Que solamente recortan Extractos justos Porque cuando insultan A alguien Solamente recortan La parte donde Son insultados Bueno Yo aquí a esto Tengo que responder Una cosa Que también la he respondido En el Discord ¿Vale? Y ya no voy a responder Nada más en Discord Solo andemos a limitar A reportar Pues bueno Bugs Timers Etcétera No pienso contestar A nadie Y cada hater Que yo vea Del canal Directamente Automáticamente Va a ser Bloqueado Del Discord Igualmente ¿Vale? O sea Porque no quiero saber Ni lo que digan ¿Vale? Entonces claro Aquí esta persona Dice Hombre Es que no es justo Porque él solamente Recorta estas escenas Donde él es insultado No sé qué Mira Yo aquí le he respondido Pero claramente Lo que tú no puedes hacer Es estar insultando Día tras día ¿Vale? A personas Y que luego Cuando a ti te insulten Y te reporten Luego el tóxico Es el otro El que te está reportando Por estar siendo Abusado constantemente ¿Vale? O sea A mí Si yo estuviera mismo En Leviamón Vería Así De insultos De los cuatro mismos Cinco gilipollas Son así De simple Que luego me llaman Doble moral Porque cuando hago yo Mis directos O y tal Que dicen que claro Que también utilizo insultos Hombre Es que yo respeto Por una persona Que a mí me insulta Ya no lo tengo Por lo tanto Si yo en mi directo Te llamo gilipollas Pues para mí eres un gilipollas Porque eres una persona Que insulta Que falta respeto Sin que a ti te lo falten Como a ti te lo Como a mí me han faltado Ya el respeto Sin yo meterme Con esas personas En específico Sin decirles nada Son simplemente gente Que como está en contra De los ideales Que yo ofrezco En este canal ¿Vale? Pues insulta El tipo de ayuda Que yo doy Se mete con los ideales Se mete con los seguidores Se mete con todo No te dejan jugar Me acuerdo yo Que hace un tiempo atrás Esta gente No seguía En los directos Se bastaba De los directos Para seguirte Donde tú estabas Farmeando Lebeleando Haciendo quests Lo que fuera Y se ponía Y se ponía A matar Los bichos Que tú tenías Que matar Para joderte La experiencia De juego ¿Vale? Entonces claro Luego tú a ellos ¿Qué haces? Lo primero que todo Que si por ejemplo Yo estoy en mi directo Le puedo insultar Sin necesitar Del chat Eso lo primero Le puedo llamar Gilipollas Para hacer El tipo de acciones Que está haciendo Eso ya para empezar Y luego Si yo lo quiero reportar Estoy absolutamente En todo mi derecho Aquí no hay ninguna Doble moral O sea eres tú El que estás fastidiando Tío Si te la devuelven Te tienes que callar La boca Y aguantarte Luego además La persona esta Que ha baneado O sea que Ha baneado gente ¿No? Y bueno También ha sido baneada Porque él también Ha insultado Por el shot ¿Vale? Con lo cual Él Su parte de culpa Ya la ha recibido Y ha sido baneado ¿Vale? Con lo cual Pues obviamente No es un santo tampoco Porque también se ha puesto A insultar Pero claro Es que aquí Es lo que yo os estaba diciendo Es que ¿Qué quieren que hagan? Que la gente que es insultada Y abusada Dentro del juego Se calle la boca No mira Me he caído la boquita Voy y reporto Y me aguanto las ganas Es decir Pues no Pues si le apetece Te va a devolver el insulto Porque el respeto Hacia esa persona Yo la he perdido Si bueno Si la conocía Y si no la conocía Pues respeto tampoco tiene ninguno Porque le has faltado Tu respeto Eso ya para empezar Yo por ejemplo En Leviamond Veo un montón de veces Pues bueno A los típicos de siempre Que se meten con todo el mundo Que se puedan insultar A todo el mundo Lo conozcan O no lo conozcan Ahora aparece una persona nueva Y showtea Necesito ayuda Con no sé qué O no sé cuánto Y le responden Gilipolleces Hasta a veces incluso Metiéndose Con esa misma persona Porque pregunta Alguna cosa Tope de absurda Pero bueno Si no te apetece Responderle Porque crees que es una Pregunta absurda Pues no le respondas Tío Así de simple Vale Lo que no puedes hacer Es por ejemplo Coger e insultar O utilizar el show ¿Vale? El show premium ¿Vale? Con los megáfonos Aprovecharlos solamente Para insultar a gente Para escribir chorradas En el show ¿Vale? O sea Primero utilizar la cabeza Utilizar las cosas Como se deben ¿Vale? Tratar a la gente Con respeto Aunque no os caigan bien Porque yo por ejemplo A mí No es que haya nadie Que no me caiga bien ¿Vale? O sea Hay gente Que simplemente No me llevo Pero no puedo decir Ah no Este pavo Me cae mal Este pavo es gilipollas Yo puedo criticar Eh Acciones Como puedo criticar Las acciones Que tiene Ponchi Por ejemplo Que son de niño pequeño ¿Vale? Sus insultos son De niño de parbulitos Así de simple Otra cosa es que el pavo A mí me caiga bien O no me caiga bien No me cae de ninguna Primero que todo Porque nunca he sido amigo de él Eso ya para empezar Y tampoco Hemos jugado nunca En el mismo servidor Por lo tanto Él a mí No me es nada Y como no me es nada Yo no puedo Daros ninguna opinión De él De No mira Me parece Una persona de mierda O algo así No No me parece Ningún tipo de persona Ahora Si tengo yo que opinar Sobre su persona Pues lo más probable Es que yo opine mal ¿Por qué? Porque viene a los canales De los demás A insultar Cosa que por ejemplo Yo no hago Yo no voy al canal de uno Y le insulto Por ejemplo ¿Vale? Es más A mí cuando me han venido A mi canal a insultar Yo he ido al canal De estas personas A decirles Que yo no tengo nada En contra de ellos Pero ellos sí Ellos tienen Bastante en contra Ya por todo tipo de cosas Ya por ideales Y por todo O sea Así de simple ¿Vale? Pero yo por ejemplo Yo no tengo nada En contra de nadie Incluso hasta de De Gilga O sea Imaginaos Y fijaos Que yo Muchas veces he dicho Que a mí Gilga Ya no me caía bien Porque yo a Gilga Sí que lo conocí ¿Vale? Incluso hablábamos Pero He dicho Algo de él No, simplemente Que a mí me parecía Una persona muy poco humilde Y pues bueno Que las acciones Que estaba tomando Desde hacía un tiempo Pues que no me gustaban Para nada Y punto Que sea mala O buena persona Pues yo no lo sé Porque no lo conozco Porque también las personas Fuera del ordenador Son completamente diferentes ¿Vale? Porque aquí En el ordenador Pues bueno Para los que no seáis De barrio como yo Ya sabéis Que hay muchísima gente Que es muy falsa En el ordenador En el ordenador La gente se crece Y se creen aquí Terminators de la vida Y luego Fuera del ordenador Son cuatro tontos ¿Vale? O sea Ya empezando por ahí Por lo tanto Pues bueno Gente Como os quería comentar No hagáis caso Del Discord Cuando vosotros Necesitéis algo Del Discord De DMO oficial Y reportad las cosas Reportad los bugs Haced vuestras sugerencias Y olvidaos Que os mencionan Automáticamente Te vas a donde te han mencionado Bloqueas a la persona Que te ha mencionado Y se acabó Así de simple Y si hace falta Pues mira Si te tomas el tiempo De leer Pues bueno El insulto O tontería Que te estoy diciendo Pues bueno También puedes coger Y reportarlo directamente Al Discord Para que lo echen del Discord Por ejemplo ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis yo Que yo con estas cosas No me gusta mucho Calentarme la cabeza Ya sabéis Que simplemente Voy rápido Bloqueo Y se acabó ¿Vale? Así que yo os aconsejo Lo mismo Bloqueo y se acabó Que lo queréis reportar Para que lo baneen Perfecto Lo reportáis Y que lo baneen Que no lo bloqueáis Y os siguen insultando Lo volvéis a reportar Y que lo van a banear Y si al final Le dan ban permanente Pues se lo ha ganado Se lo ha ganado Y luego que venga a llorar El que quiera llorar ¿Vale? Así de simple Porque lo que no se puede hacer Gente es Faltar respeto a una persona Y ya seáis Mis seguidores O de otros canales Lo que no se puede hacer Es faltar respeto A alguien Que no te ha dicho a ti nada ¿Vale? Y luego esperar Que esa persona No tome ningún tipo de acción Que no te vuelva el insulto O que no te reporte O cualquier cosa ¿Me entendéis? Cuando a vosotros Faltan el respeto Estáis en todo vuestro derecho A responder O sea ¿Qué es esa tontería De no, no? Si respondes Eres igual de tóxico O peor No, no, perdona Te está faltando respeto Y cuando te faltan el respeto Tu... Así de claro es Tu orgullo queda herido Y vas a responder Sobre todo Si encima Te están calentando la cabeza Constantemente Y diariamente ¿Vale? Con lo cual Mira Yo al principio Por ejemplo En mi server Yo veía A los cuatro tontos Que me escribían Chorradas Pues bueno Al final Que me calenté ¿Qué hice? Lo bloqueé Y ya está Porque me cansé De verlos en mi directo Que aprovechaban mis directos Para inflar el show De insultos hacia mí Y que se vieran en los directos Para quedar de guays ¿Vale? Así de simple ¿Vale, gente? Así que bueno No me alargo más con esto Ya sabéis, gente Coger Bloquear a todo el mundo Que simplemente No os aporte nada ¿Vale? Que simplemente Pues cada vez que subáis algo Lo único que recibáis Son insultos O chorradas Pues cogéis Y los bloqueáis Y sin más preámbulos Goodbye ¿Vale? Así de simple En el juego Pues bueno En el juego yo no os voy a decir Que es lo que tenéis que hacer Pero si vais a insultar Utilizad dos dedos de frente Y no insultéis Porque luego ellos Lo usan a su favor Para hacer ver Que el tóxico Eres tú encima ¿Vale? O sea Es que encima tocas de los cojones ¿No? Así que bueno Gente Ya sabéis Utilizad la cabeza No faltéis el respeto a nadie No os metáis con nadie Que no se haya metido con vosotros Y si alguien se mete con vosotros Pues bueno Intentad aguantaros Bloquearlos O mandadle un reporte Al GM Y se acabó ¿Vale? Sobre todo intentad No caer en la trampa De insultar Porque luego Es lo que pasa Es por ejemplo En aquel directo Que hice yo Que un pavo Nada más que andaba Tocando los cojones Tocando los cojones Hasta que lo bloqueé Y cuando lo bloqueé Luego andaban diciendo Que era un enviado de Ponchi Obviamente Que veas Que no se notaba ¿No? O incluso el mismo Ponchi Vete tú a saber ¿No? Y luego Ay no Es que venías a cualquiera Que te pregunta por chorradas Claro Claro que sí máquina ¿No? Y luego Pues bueno Ya se vio a Leguas Que bueno Que era un hater ¿Vale gente? Así que bueno Eso No os rayéis Jugad Intentad ignorar Toda esta chusma Porque Esas sí son chusma Que bueno Que siempre va a haber chusma En todos los juegos Siempre va a haber parte De una comunidad Que siempre está a favor De todo tipo de De ilegalidades Y todo el rollo este ¿Vale? Así que No le prestéis mucha atención Reportadlo Si lo necesitáis reportar Y se acabó Pero sobre todo Vosotros jugad bien Jugad correctamente No le faltéis a nadie Y así Nadie os podrá decir Que vosotros Sí que sois peor que ellos ¿Vale? Porque encima Luego es tener que darle La razón a gente Que no la tiene encima ¿Vale? Así que bueno chicos Me despido Y nos vemos en otro siguiente vídeo Y además esta noche Hay directo Así que bueno chicos Me despido Un abrazo Y hasta otra Y hasta otra